Agustín Barrio Mangorren. Bueno, ahora vamos a dedicarle una canción a todos los padres, en especial a Pedro, que es fan de esta canción. Se llama Mi Padre, Mi Amigo. Es un tema que ya dio una presentación él. Y bueno, se la vamos a cantar. Espero que les guste a todos y puedan encontrar su propio padre en esta canción. Mi viejo padre decía y me repetía, no olvides tu hogar. Que si importante en la vida se le dé una palabra, se llama honesta. Recuerda siempre a tu gente, recuerda a tu pueblo, recuerda el país. Y dar un poco de lo que tenemos, solo eso podemos llevar. Son tus consejos que viven en mí, la humildad es tu voz. Viejo querido, mi padre, mi amigo, yo soy tu sangre y libertad. Viejo querido, mi padre, mi amigo, eres tormenta, también el sol. Guarido, mi padre, mi padre, mi padre. Y con el dinero se puede comprar una casa pero no comprarse un hogar También se puede comprar la alegría pero no comprarse la felicidad Son tus consejos que viven en mí, la humildad es tu voz Viejo querido, mi padre, mi amigo, yo soy tu sangre y libertad Viejo querido, mi padre, mi amigo, eres tormenta, también el sol Viejo querido, mi padre, mi amigo, yo soy tu sangre y libertad Gracias